¿Ya te enteraste que más de 20 chicas le copiaron a Kimberly Loaiza? Así como lo oyes Todo comenzó desde el pasado 20 de marzo Cuando Kim fue a Guadalajara como parte del 1313 Tour Por allá conquistó a todos los tapatíos con sus increíbles canciones Pero algo que seguramente jamás imaginó Es que después de este show Se volvería una de las creadoras más copiadas por otras chicas Y es que durante este concierto Lucio un maquillaje espectacular creado por Luis Torres Con un delineado catay en blanco, sombras café, blush durazno y lip color nude Además Luis aprovechó para ponerle pestañas de su nueva colección Con lo que resalta enormemente la increíble mirada de Kim Este look tan asombroso ha sido replicado por miles de linduras Que poco a poco están convirtiendo el maquillaje en tendencia Incluso Kim ya reaccionó a un hilo de este trend en Twitter Donde podemos ver las mejores réplicas Como esta donde definitivamente la chica luce completamente distinta También esta donde si no fuera por el color de pelo de la chava Bien podrías pensar que se trata de Kim ya que se ven igualitas Otra lindura que se lució con su make up es esta que ves en pantalla Donde no solo nos muestra el resultado final Sino que hace un paso a paso por si quieres replicarlo también Y lo mejor es que este maquillaje no es exclusivo de chicas Pues también hemos visto a dos o tres hombres replicando este estilo Y la verdad es que lucen increíbles Sin contar que son unos maestros de las brochas Como dato curioso puedo decirte que esta no es la primera vez que Kim Loaiza trabaja con Luis Torres Pues durante los premios juventud también él fue el encargado de su maquillaje Que por si no te acuerdas fue tendencia al igual que hoy Ahora que ya te enteraste dime en los comentarios si ya intentaste esta nueva tendencia de maquillaje Inspirada en la lindura mayor Y si te da curiosidad ver el hilo de Twitter donde están los looks de todas las personas que le copiaron a la lindura mayor Te lo voy a dejar en la descripción Mientras lo ves nosotros ya estamos preparando el trending de hoy que sabemos que te va a gustar Y es que en este canal somos como eres tú Somos Elliot Somos Gen Z Somos Gen Z